Miren chicos, este es el lugar del que tanto les hablé, nada más que les advierto una cosita. Esto no es una leyenda urbana, aquí sí pasan cosas reales. Pues sí, Yuli, pero esto es genial, hay que entrar. ¿Están seguros? Bueno, estamos juntos en esto, ¿ok? No, yo no estoy segura, yo tengo mucho miedo, la verdad. Ay, ¿qué quieres? Además ni siquiera les pregunta, vamos a entrar ya, por favor. Aparte, les traje una sorpresita. Ay, ya, porque no empieces, tengo miedo. Todavía ni siquiera entramos y ya empezaste. Yo creo que aquí está bien. Ok, aquí les va mi sorpresita. ¿Una win-win? ¡No! ¡Sí! Vamos a hacer unas cuantas preguntas y nos vamos, ¿ok? Ok, yo empiezo. ¿Verdad que aquí pasan cosas muy raras? ¡Sí! ¿Entonces hay presencias? ¡Sí! ¡Pues claro! ¡Estamos todos presentes! ¡Ay, ya, Jorge! ¿Escucharon eso? Ven, ¿qué les dije? Mejor sí, vámonos. ¡Ay, ya basta! Ahora me toca hacer mi pregunta. Y además es algo que les interesa a todos. ¿TB Tienes va a regresar con su programa? ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Sí! Y además dicen que a todos los que entran les pasa algo. Entonces preguntémosle. ¿Nos va a pasar algo por estar aquí? ¡Sí! Y entonces, ¿qué nos va a pasar? C A M B I O S ¿Cambios? ¿Cómo? O sea, no entiendo. ¿Y están cerca de nosotros? ¡Sí! ¿Y nos va a pasar algo? ¡Sí! ¿Y de casualidad voy a tener novia pronto? ¡Ay, bueno, está bien! ¡Bien! ¡Llamando a los monstruos! ¡Llamando, llamando, llamando a los monstruos! Tu corazón late y tú te asustas Tú te atreviste a ir ahí Voy, voy a asustarte Ahí, ahí Deseándote Ahí, ahí Persiguiendote Te quedas y es muy tarde para el miedo Tú te atreviste a ir ahí Voy, voy a asustarte Ahí, ahí Deseándote Ahí, ahí Persiguiendote Voy a hacer que te espantes del miedo Tú te esconderás Y no podrás escapar Esta noche Todos bailarán Y vamos a atraparte Esta noche Los monstruos bailarán Y vamos a encontrarte Si tú estás soñando ¿Por qué estás gritando? Esta noche Los monstruos bailarán Y vamos a atraparte Llamando a los monstruos Llamando a los monstruos Llamando, llamando, llamando a los monstruos Tú te escondes Pero no lo logras Tú te atreviste a ir ahí Voy, voy a asustarte Ahí, ahí Deseándote Ahí, ahí Persiguiendote Los monstruos ya ven sal y la luna llena Todos a correr Voy a asustarte Ahí, ahí Deseándote Ahí, ahí Persiguiendote Voy a hacer que te espantes del miedo Tú te esconderás Y no podrás escapar Esta noche Todos bailarán Y vamos a atraparte Esta noche Los monstruos bailarán Y vamos a encontrarte Si tú estás soñando Por el que estás gritando Esta noche Los monstruos bailarán Y vamos a atraparte Let's go Lumina Y vamos a atraparte Vamos a atraparte Todo te deja Dos my Miami Dos Dos